Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadero, papadero, ¿cómo te llamas? Llámame señor pulgar, yo soy el pulgar Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿cómo te llamas? Dime señora índice, yo soy señora índice Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Soy el dedo medio, dime dedo medio Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Anular, llámame Anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿cómo te llamas? Yo soy el meñique y esta es mi familia ¡Gracias!